Como cada año se acaba el verano y como cada año vuelven los títulos que vienen cada año pisando fuerte, como FIFA 14. En esta ocasión vuelve a ser noticia. Aportan más detalles sobre el modo carrera en cuanto a progreso de jugadores y traspasos en este FIFA 14. Son los nuevos detalles que ha anunciado Electronic Arts acerca de este importante título. Según nos cuentan, la nueva red global de traspasos reinventa por completo el reclutamiento de nuevos talentos en el modo carrera de FIFA 14. Los clubes empezarán con entre uno y cuatro ojeadores en plantilla. Los clubes más grandes empezarán con más ojeadores que los clubes pequeños, los cuales pueden comenzar con solo uno disponible. Sin embargo, todos los clubes podrán contratar eventualmente hasta seis ojeadores para evaluar nuevos talentos y estos mismos estarán clasificados con una o hasta cinco estrellas dependiendo de su habilidad e influencia. Al buscar por talento, los ojeadores pueden enfocarse en hasta seis rasgos distintos para así encontrar al jugador ideal para su equipo. La especificidad de búsqueda y la calidad de los ojeadores determinarán la espera de resultados. Típicamente, los ojeadores reportarán información sobre jugadores después de unos días o hasta una semana. Estos también pueden ser relocalizados en cualquier momento y buscarán constantemente por nuevos talentos o a lo largo de toda la temporada. La primera ronda de reportes de transferencias incluirán información preliminar y pequeños detalles sobre el potencial y las fortalezas de un jugador. Conforme los jugadores sean ojeados profundamente, la información se volverá más y más detallada y precisa. Los entrenadores no tienen que hacer decisiones inmediatas sobre los jugadores que aparecen en los reportes de reclutamiento. Esta información permanecerá siempre accesible. Sin embargo, esta puede quedar desactualizada u obsoleta con el tiempo. Si una temporada entera pasa, la información que había sido recopilada puede dejar de ser válida. Así que lo mejor es mantener vigilados a los jugadores seleccionados y viables para tu equipo. No es lo único que ha comentado Electronic Arts acerca de este FIFA 14. También ha hablado y ha dado detalles sobre el progreso de jugador. Al navegar por la red global de traspasos, las valoraciones generales de los jugadores pueden no ser visibles para todos ellos. Un jugador debe estar dentro de la plantilla de un club para que ésta esté disponible, lo que aumenta la importancia de una profunda investigación de reclutamiento para mejorar un club. Los jugadores se desarrollarán y deteriorarán más lentamente para así reflejar el mundo real del fútbol. Otra razón para tomarse seriamente el reclutamiento de talentos nuevos. La mayoría de estos cambios tendrán lugar a mediados o camino, a final de una temporada. La sección de transferencias en el modo carrera alberga todas las últimas noticias y rumores, incluyendo información sobre recientes tratos y movimientos. Los jugadores elegibles pueden ahora firmar un acuerdo de precontrato en FIFA 14. Si el jugador está sobre la edad de 23 años y tiene menos de seis meses restantes en su contrato, tendrán la libertad de buscar un nuevo club por su cuenta. Habrá notificaciones cuando un jugador se aproxime a este periodo de su contrato. Una nueva opción de transferencias les permitirá a los usuarios rechazar o no permitir ofertas futuras, lo que les impedirá a otros clubes realizar ofertas por jugadores que no están a la venta. Los clubes no controlados por usuarios nunca preguntarán por un jugador y solo se aproximarán cuando estén interesados en comprar a alguien de tu equipo. Los jugadores también pueden deshabilitar la ventana inicial de transferencias en su primer año del modo carrera. De este modo, permiten que los equipos sean como los del mundo real. Después de todo esto, las opciones de transferencias regulares estarán disponibles en la ventana de transferencias de enero. Lo cierto es que es más lo que ha contado Electronic Arts acerca de FIFA 14. También ha habido cambios de interfaz. Entre otras cosas, todos los detalles clave, central, equipo, transferencias, oficina y temporada podrán ser encontrados en la nueva y rediseñada página principal y todos los submenús pueden ser accedidos con el stick analógico derecho. Mucha atención porque se incluyen opciones tan interesantes como que los entrenadores pueden mirar atrás para determinar la fecha de regreso de un jugador lesionado o para identificar cuándo algunos jugadores se marchen para jugar en sus respectivas selecciones nacionales. Suena más interesante. Espero que os haya gustado este dosier de FIFA 14 de la última información que ha pasado Electronic Arts a través de un comunicado.